La mañana de este martes, un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, cayó encima de un automóvil estacionado, luego de que los cables de energía eléctrica se engancharon en la caja de un tráiler que iba circulando por el área. El incidente se registró sobre la calle Tamaulipas, entre las avenidas César López de Lara y Narciso Mendoza, en la colonia Morelos, esto alrededor de las 11 de la mañana. Irving, de 30 años, el operador del tráiler que transportaba una caja IS Express, circulaba de Poniente Oriente por Tamaulipas y a mediación de calle, entre las dos avenidas, la caja de la unidad se enganchó con los cables. Como el operador no se percató de lo sucedido, siguió su camino por la misma Tamaulipas hasta que el poste de madera se vino abajo y cayó encima de un auto Ford Taurus 2005. Fue necesario que personal de Protección Civil y de Tránsito cerraran el acceso a la calle Tamaulipas, ya que el cableado aún tenía energía eléctrica y podría provocar una tragedia. Por la caída del poste, se suspendió por horas el servicio de energía eléctrica, hasta que personal de la CFE trabajó en el área.